Hola que tal amigos soy Caro Díaz y estamos desde el Sport World Cabo Norte donde Diego nos va a enseñar una rutina muy sencilla de piernas para que usted no se la pierda. Acompáñenos. Soy Diego Ceballos, el entrenador aquí en Sport World y le vamos a empezar con una pequeña rutina de sentadilla, lo vamos a combinar con el lanzamiento de pelota. Muy básico, muy sencillo, vamos a hacer de 3 a 4 series de 15 repeticiones. Estar lanzando el balón al aire y cae en forma de sentadilla para complementar el ejercicio y trabajar un poquito lo que son los brazos. Ahora como siguiente ejercicio vamos a hacer un poquito de desplantes con pesas rusas, igual para trabajar un poquito los brazos y darle más énfasis a lo que es el glúteo, femoral y un poquito los cuadriceps. Siempre es muy importante mantener un buen equilibrio, que las rodillas mantengan una buena forma para no tener alguna lesión. Siempre necesitamos que la rodilla pase en la punta del pie. Ahora como tercer ejercicio vamos a hacer una patada muy sencilla, que puede ser con cualquier liga que puedas comprar en algún supermercado, dependiendo ya la tensión. Es una patada al aire, nada más sostenemos la liga cuando estamos agachados, va a dar mayor tensión. Ahora como cuarto ejercicio vamos a hacer un pequeño par de saltos con cajón, siempre que hay una sentadilla para seguir trabajando lo que son los glúteos, un poquito el femoral, muy tranquilo, igual muy fácil, como para ir empezando con lo que es el trabajo de piernas. Ahora como último ejercicio vamos a hacer un poquito de abdomen, vamos a hacer elevación de piernas acostada para trabajar lo que es la parte baja de las abdominales, una zona que pues la mayoría de personas quieren trabajar siempre. Bueno amigos pues esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado la rutina de Diego y no se les olvide que Sport World Cabo Norte tiene las mejores instalaciones, las mejores máquinas, el mejor equipo profesional de la ciudad. Los esperamos. Besitos.